Hola, peques. Estoy aquí otra vez. Sí, por supuesto, diciendo nombres. Mandadme vuestro nombre y desde dónde, desde dónde, porque así el abrazo ya es más directo, ¿ok? Va. Os voy a leer un poquito más. Susana. Saludos, Susana. Gael Antonio Muñoz. Saludos. Eduardo. Saludos. ¿Qué más? ¿Qué más? Antonio Martínez. Te saludo. Oh, Joana Hortellado. Sí, es una mami. Y me parece que está en Ibiza. Ajá. ¿Por qué lo sé? Porque sé muchas cosas. Nico y Teto. Saludos. Elsa Saavedra. Y Ronaldo Gotero. Fantástico. Un abrazo, amigos. Hoy, hoy lo vamos a pasar. Fantástico. Tengo un parking. Sí, es parking circuito, pero de unos cochecitos fantásticos. Mirad, mirad. De los Tayo. Mirad el parking. Chicos, mirad. Por aquí vienen los autobuses. Sí, mirad, mirad. Amarillo. Amarillo. Rojo. Verde. Y azul. Fantástico. Mirad, quieren entrar en el circuito. Esta es la entrada, pero tenemos que abrir esta entrada. Mirad, mirad. Ahora sí. Chicos, ellos van dirección al ascensor. Sí, al elevador. ¿Cómo se abre? Mirad, mirad. ¡Guau! ¡Qué interesante! Aquí hay un pulsador. Mirad, mirad. Para abajo. El coche. No, no, queda atrapado. ¿Por qué? Hay que apretar el botón amarillo. Mirad, mirad. ¡Jo, jo! ¡Ha bajado por el tobogán! Chicos, ahora vamos a cambiar la dirección. Por el tobogán, no. ¡Que baje por el circuito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad, mirad! Chicos, es turno. Del autobús verde. ¿Qué preferís? ¿Tobogán o el circuito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mareo! Rojo, yo voy a elegir ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Para hacer... Chicos, ¿os ha gustado el circuito de los autobuses? Es fantástico, es fantástico. Pero, sobre todo, tenemos, tenéis que aprender los colores. El verde. El azul. El amarillo. Y el rojo. ¡Adiós, amigos!